Bueno gente, ¿cómo va la cosa? Días de lluvia, ya se sabe Los campesinos descansan Pues ya mirad quién va a ir al monte a trabajar Con la lluvia que hay Vamos, descansito, ¿sabes? Gracia divina Eso es lo que me gusta del campo Este vídeo lo voy a hacer básicamente para los que me seguís Porque vamos, para... Es para el perturbado que me persigue Y me calumnia más que nada Pero como a él no tengo nada que decirle Porque sé lo que hay Os lo comento a vosotros Para que os echéis una risa Tengo aquí a un coleguita Entre comillas, ya es un perturbado mental De estos que solo saben calumniarte Y decir burradas de ti Y cosas de esas Que si lo hubiera la policía Lo más normal es que le borraran el canal Un canal diciendo basura de mi persona Y incitando a la gente al odio Bueno, yo qué sé Diciendo bestialidades, ¿vale? Y os lo quería comentar un poquito De qué va el tema, ¿no? Que me están acusando aquí De traficar con marihuana De venderle marihuana a Tomás Klaus, ¿sabes? La movida no es esa La movida es que el chaval Ha cogido una foto mía De hace 20... 20 años, no De cuando yo tenía 20 años Que ahora tengo 27 De mis años mozos El chaval ha conseguido una foto No me preguntéis cómo Porque yo no... Esa foto no... La tenía guarda en plan De reliquia De... De años mozos y tal De reliquia del pasado la tenía Y el chaval, mágicamente La subo a su canal Y empieza a decir Que si vendo marihuana Y dije por eso me compro muchos drones Mira, chaval El único niño aquí eres tú El difagador de los cojones El único niño que hay aquí Eres tú Más que nada porque Ni das la cara Ni dices cosas de verdad Ni las demuestras O sea Ni ni total, nano O sea Lo único que hace seguramente Es cobrar de algún obispo O alguna secta de esta De locos Y ahí A echar la tarde, ¿sabes? Porque lo único que hace Es difamar a Alberto Canosa O a los que le siguen Pues... Blanco y en botella, nano Si dieras la cara Pues... La cosa estaría más normalizada Pero como no vas a dar la cara nunca Porque sabemos lo que eres Que va a acusar a quién Con qué autoridad, nano Con qué credibilidad vas a acusar a nadie de nada, nano Explícales De dónde sacan las fotos privadas de gente Explícales Porque cada vez que alguien hace un movimiento Tú ya lo sabes Y estás ahí Hommeando Rallando a la gente Tienes un... Una comunidad de YouTube O sea, de Google más Solo para difamar Esa que es acojonante, nano O sea... Da la cara Pero ni ni dar la cara Ni dices nada de cierto O sea, que el nini eres tú Porque yo, por ejemplo No tendré trabajo fijo Pero trabajo todos los días Créeme ¿Sabes? Me gustaría verte a ti recoger Diez toneladas de olivas Listo ¿Sabes? Ves y píllate almendritos y olivos Y llévalos Campeón Ahí me cuentas Y luego te vas a ir a hacer la zanjada en la vuelta Con la mano Con la zanjada Listo Ahora ibas llamando nini a la peña ¿Sabes? Que me dan una grima esta gentuza, tío Bueno, gente Pues básicamente por encima era eso Para que sepáis un poco la fauna que hay y tal Y a la marcha, ¿sabes? O sea A mí Preocupados no me veréis, ¿sabes? O sea, que gracias a Dios Vamos a por ellos que son pocos y cobardes Y en fin Si no conocéis a Mi difamador Buscar en Google más Guarrilleros Es una comunidad de Yo he estado ahí Poniendo vídeos guapos de vez en cuando En plan, a ver si alguno abre los ojos Pero Ahí los cuatro vatos que hay Está la cosa chunga ¿Sabes? Para que piense un poco Siguen más a A su majalajada, ¿sabes? Que otra cosa Pero queda O sea, si fuera algo cierto Pero es que ya veréis O sea, si llegáis a ver esos vídeos Lo más grimoso que he visto nunca, ¿verdad? Hostia Pero bueno De donde ni ni hay Ni ni vas a sacar nada O sea, que Así está el tema Y bueno Pues nada Aprovecharemos este día lluvioso Para hacer algún vídeo guapo Y... Espero no tener que cagarme más En el personaje este Porque vamos El difamador a sueldo El día que dé la cara, nano Vamos a hacer fiesta Pero no, no va a dar la cara Porque es un difamador a sueldo O sea, no... Estaría guapo que diera la cara Porque así nos reiríamos todos ¿Sabes? Pero como no da la cara Pues... Te quedas a cuadros Y dices Venga, nano El loco este De los huevos Como el Pablo Torres ¿Sabes? El mensajero de la paz Que manda envidiosa A arengar a la gente A matar a Alberto Canocha Pues eso Que vengan ellos Que vengan ellos ¡Ja, ja! Hostia, puta, nano Qué gente Bueno, chavales Guerrilleros A por ellos Que son pocos y cobardes Hasta la victoria Y no vamos a parar No vamos a parar Hasta que vea un gigante Salir dentro de una roca O que permitan decirle a Alberto Ahí, esa roca Ábranla La abrimos Y si no hay nada Oye, ya se ha acabado la historia Pero como sí que va a haber Nos vamos a reír todos, primo Bueno, chavales Nos vamos viendo Primera carta de Juan Capítulo 3, versículo 8 Que se realizará Dice Para esto Fue manifestado Jesucristo Dice literalmente Para desbaratar Las obras del diablo Primera carta de Juan Capítulo 3, versículo 8 Y para esto Aparece el gran monarca En escena Profética Para desbaratar Las obras del diablo Y acabar con todos Esos monstruos Mi palabra Tranquilo, carillero Que ya estoy En escena La cuenta atrás ha empezado